La Sedatu, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, transforma las ciudades del país, construyendo un territorio más justo, incluyente y próspero para todos. El Programa de Mejoramiento Urbano es un eje fundamental para el gobierno, pues transforma a México desde sus barrios y sus comunidades. Las zonas marginadas de Acapulco podrán ser partícipes de notables mejoras y de constante progreso social, como la rehabilitación de canchas de fútbol con gradas, al igual que distintos centros deportivos y el Centro de Salud La Venta, entre otras obras. Acapulco se reinventa de nuevo, al devolverle a su gente importantes espacios naturales tales como el corazón de su ciudad, el Parque Papagayo. Con ello, la ciudad de Acapulco avanza un paso más, en la búsqueda de mejores oportunidades sociales, transformando su territorio y asimismo, transformando a sus habitantes. Soy egresada de esta secundaria Acapulco Diamante 152. Es una gran experiencia, me siento emocionada que después de ser egresada de esta secundaria, me toque colaborar en la remodelación de la misma. Le faltaban más instalaciones, le faltaban canchas múltiples, le faltaban unos muros que delimitaran la secundaria con la comunidad. Un gran beneficio, tanto estéticamente como profesionalmente, ya que van a contar con más instalaciones, va a ser más desarrollado. Luchen por lo que quieren, si cualquier carrera que estudien, que les guste, claro que se puede trabajar, se puede desarrollar, y solamente que no abandonen sus sueños, que sigan adelante. En Acapulco, México late. Antes los grandes se peleaban por la cancha con los niños chiquitos, ahora iré ya, cada quien va a tener su espacio para que jueguen. Y tener un buen lugar para divertirnos, jugar un rato, y platicar con nuestros compañeros, amigos. Me dan más ganas de salir. Sí, antes estaba muy disparejo, más seco. Yo vivo aquí enfrente, y los vecinos todos están emocionados. Que la construcción se está llevando en un lugar que hace mucho tiempo estaba muy feo, donde la gente caminaba, y cuando llovía se encharcaba. En realidad esta colonia estaba muy abandonada, y ahora vemos que le están dando mucho realza en la colonia. Hay algunos espacios deportivos que a veces están saturados, y ellos no pueden estar en un lugar así. Un gusto, alegría, al saber que esta calle se va a pavimentar, porque anteriormente este todo se llenaba de agua. A nosotros también nos gusta tener un campo para nuestros hijos, ya que nosotros no lo tuvimos, pero como menos apartamos el campo. Dignificar las instalaciones viene a decirle a los alumnos, son importantes para nosotros, son nuestra prioridad. Es un proyecto muy grande, muy bonito, y en lo particular me siento comprometida con este proyecto, porque vivo cerca de esta colonia. Yo venía aquí cuando era niña. Con esa sobra, pues nos vamos a beneficiar todos. Tenemos problemas con el alumbrado público. No había luz, muchos niños eran víctimas de asaltos aquí. Entonces ahorita sí se está llevando a cabo una obra donde hay supervisión, donde participa también la ciudadanía, para que se haga una calle que beneficie a todos. Se pretende que con la remodelación que viene, pues el parque quede en óptimas condiciones, y que la gente que venga se egrese, pero a gusto. En Acapulco, construimos calles, mejoramos el centro de salud, la venta, rehabilitamos tres escuelas primarias, dos escuelas secundarias, rehabilitamos un centro deportivo, una unidad deportiva, y canchas deportivas. Rehabilitamos seis parques, rehabilitamos tres canchas de fútbol, rehabilitamos un mercado público, una biblioteca pública, y realizamos obra de protección en una telesecundaria. Además, la Sedato, en conjunto con el gobierno del estado, rescatan el emblemático Parque Papagaño, el más importante de Acapulco, con una inversión histórica de más de 300 millones de pesos, el cual estará listo este año. Igualmente, Acapulco repite este año, la intervención del Programa de Mejoramiento Urbano, para el mejoramiento de cuatro obras más. En Acapulco, La Sedato transforma a México desde sus ciudades. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!